Hola a todos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues en esta ocasión les traigo un capítulo extra de Volar Sorpresas de Plantas vs Zombies. Como pueden ver, el paquete de este volar no es de Plantas vs Zombies, o sea, no está decorado, sino es del de 8-bit pack. Si conocen este paquete sabrán que este salió cuando estuvo la promoción de Volar Sorpresas de Among Us. Y pues aquí están mi colección de Volar Sorpresas de Plantas vs Zombies. Aquí están mis caps, como sabrán en el capítulo anterior, pues me salió este. Pues aquí tengo los demás, el de la Fragaria, el de la Zeta Desesporada, el de la Planta Carnívora, el del Zombie Mago, el de la Nuez y el del Lirio Poderoso. En total tengo 7 caps. Y ahí está mi única figura. La verdad, ya saben que en estos paquetes me salen puros caps. Pero creo que en este paquete va a ser diferente. Así que no perdamos el tiempo y vamos a abrirlo. Así que la bolsa no la voy a mostrar. Porque pues, ahí ya tengo un video donde no la voy a... Porque pues no tengo ganas de describirla. Lo único que diré que sabrán que estos empaques de volar de 8 bits, pues tienen... 8 vuelos... 6 cuernitos en lugar de... En lugar de los 5. Y wow, aquí está. Esta vez es un llavero. Bueno chicos, aquí está. Como pueden ver, esta es la envoltura de los llaveros. Que me voy a... Déjenme traer las otras que tengo. Esperen. Aquí están. Aquí está el de los llaveros. Como pueden ver... Este... Este es la envoltura... Esta envoltura es negra como el de lanzaguisantes. Y pues... También... Y la imagen tiene la cabeza del zombie Stank. Esperen, déjenme limpiarlo. Ahí está. Ahí dice a P.V.Z. Vuela sorpresa que contiene un llavero. Y en la parte de atrás pues, aquí dice... Pues la colección. Ahí dice... Ahí dice... Zombie F.C.A.B.T. Y colecciona los... Perdón. Y colecciona los... Figuras... 10 figuras... 10 llaveros y 20 caps. Ya saben que están utilizados con ese... Signo del ZZZ. O nomás pues el... VZ. Y pues la planta carnívora. PopCap. PopCap y Electronica 2022. Ya saben. No apto para menores de... De 3... De 0... No apto para menores de... De 0 menos de 3. Pero ya. Ahora sí. Vamos a abrirlo. A ver. Con la mano. Quiero intentarlo con la mano. A ver. Espérenme. Es que como vienen grasosos... Pues por... Ah. Se rompió un poco. Pero no fue tan difícil. Vamos a sacar nuestro llavero. Y es... Es la peta Z. Ah no. Me equivoqué. En realidad es la... Ah sí es la peta Z. Ah no. Es... Déjenme recordar. Esperen. Déjenme recordar. ¿Cómo se llamaba? Ya la vi mejor. Y en realidad es la uva. La uva esa del PVZ2. Tampoco me acuerdo. Así que no me acuerdo muy bien su nombre. Pero es la uva. No es la... Creí que era la... Ya saben. No me acuerdo tampoco muy bien de las... Ya saben de las... De las dos seres que explotan. Perdónenme. Pero ya. En realidad son... Es la zona subas. Pero wow. Chicos. Está... Me gusta este llavero. La parte de atrás pues no tiene nada. Pero wow. Está genial. Lo único... Lo único malo es que aquí es... Vamos. Enfoca cámara. Enfoca. Vamos. Vamos. Ah no quiere... Más... No quiere enfocar. Pero es que tiene... Un desperfecto. Un poco mal aquí en el ojo. Así lo tiene rojo. Pero... Ah. Pero por fin... Por fin uno que no es un caps. Uy. Tiré el... Ya son chicos. Si quieren... Si ya se... Si ya se cansaron. Si les salen puros caps. Ya saben. En estas envolturas de 8 bits. O en otro... Que no tiene la temática. O sea que no tiene la imagen de aquí. Hay... Hay muchas probabilidades de... Hay posibilidades de que les toque una figura. O un llavero. O un cap. Pero bueno. Wow. La verdad chicos. Estoy feliz con... De que esta vez no haya sido un cap. Y por fin un ya. Algo diferente. Pues aquí están las 3 envolturas. El trío de envolturas. El de los caps. El de las figuras. Y el de las... Llaveros. Y bueno chicos. Eso fue todo por el video. Gracias por ver. Si les gustó. Dejen su like. Y suscríbanse. Si quieren otro episodio pues. De PVZ pues. De Vuela Sorpresa PVZ. Pues solo... Pues dejen su like. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video chicos. Y adiós.